Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo del profesor Carlos Barreda Y bueno, vamos a continuar con el tema de electrodinámica Pero ahora hablamos de la ley de Ohm La ley que propuso ¿No? El físico alemán Georg Simon Ohm Este físico trató de encontrar Una relación, ya que existe ¿No? O también algunos le llaman Una ligazón, ¿no? Bueno, relación Ligación, ya, entre lo que Es, jovencitos, la resistencia Ya, y la corriente Eléctrica, ¿de acuerdo? Y ojo, muy importante también La diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Ah, profe, ¿y cómo la encontró? Ya, te explico, te explico, mira, imagínate tú Una batería, ahí está la batería Mira, qué bonita batería Esta batería tiene dos bornes Uno positivo y uno negativo ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros Agarramos y tenemos un foquito? Y este foquito lo queremos encender Para poder nosotros Encender, a ver, mira, este foquito Ya, para poder encender este foquito Lo que tú vas a hacer es trazar A ver, a ver, observa acá Mira, vamos a trazar A ver, de esta manera Observa y date cuenta Unas, eh Unos cables Unos cables Ya explicamos que cuando El cable solito Nos representa Ahí está Conexiones ¿Sí? De esta forma, chicos Del borne positivo Hacia el foco Y también Del borne negativo Hacia el foco A ver, a ver, a ver, a ver, profe Claro, más o menos así Entonces, estábamos tratando de explicar ¿No? Muy bien Ahí está Entonces, tú sabes Tú sabes De que, ojo Una batería Tiene dos puntitos Como te dije, ¿no? Un puntito del cual es positivo Y el otro, pues, negativo Y a la diferencia A la diferencia Entre estos dos puntitos Se le conoce como La diferencia De potencial Ah, ya Mira, mira, mira Pero, mira Qué importante acá es esto Muy importante Porque, ojo Ojo La corriente eléctrica De dónde A dónde va Eso es lo que yo quiero Que entiendas Ah, profe Qué fácil La corriente eléctrica Va del borne positivo Hacia el borne positivo Hacia el borne negativo Disculpa O sea Del mayor potencial Al menor potencial Al menor potencial Así es Del mayor potencial O sea, va a salir acá Ahí está Mira La corriente eléctrica La corriente eléctrica Iría del mayor Ahí está Mira Muy bien Chicos Del mayor Excelente De acuerdo Ahí está Y mira Mira cómo se mueve Ahí está Excelente Muy bien Listo Sigue por acá Ahí está Muy bien Excelente Muy bien Chicos A ver, mira Luego estaría bajando por acá Ahí está Muy bien A ver, a ver Ojo Observa de esta forma Mira Ahí está Muy bien Listo Excelente Y luego Entraría al borne Negativo Ya Y luego entraría De esta manera Al borne negativo ¿Estamos de acuerdo? Y como tú de repente Te puedes dar cuenta Chicos Este viene a ser el sentido De la corriente En este caso El sentido A ver, mira Sería Antiorario A ver, sería I Este es el sentido Pero ojo Recuerda Recuerda De que En este foquito Este foquito Tiene una resistencia eléctrica De acuerdo Eso es muy importante Que tú sepas Ah, profe Este foquito Tiene una resistencia eléctrica Muy bien Una resistencia Que nosotros Le vamos a llamar R Excelente Y además No te olvides también De que la batería Genera una diferencia De potencial De acuerdo Debido a que Tiene dos voltajes ¿Sí? Entonces ahí está ¿No? Es un triangulito Y una V El triangulito Sabemos que es una diferencia ¿Ya? La diferencia de potencial Bien chicos Espero que hayan comprendido Espero que hayan entendido De verdad Esta parte Porque ojo Eh, profe ¿Cómo podemos encontrarla? Claro Todavía lo estamos analizando Lo estamos viendo De repente Estamos, ¿no? Dándonos cuenta Cómo se mueve La corriente eléctrica Ojo Recuerda que la corriente Siempre va a ir De donde a donde Profesor De mayor potencial A menos potencial En otras palabras Siempre de más a menos ¿Ah? Siempre de más a menos ¿De acuerdo? Bien Si ya entendiste esto Vamos a llevarlo A una gráfica ¿Qué te parece? Si lo llevamos A una gráfica Pero mira Cuando nosotros Nos llevamos a una gráfica Nos vamos a dar cuenta De algo muy importante ¿Sí? En el eje Bueno A esta gráfica La vamos a llamar así Ya mira 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 Acá tenemos A ver chicos Al voltaje Recuerda que el voltaje Viene a ser la diferencia De potencial ¿Ya? Recuerda que el potencial Viene a ser En cada punto En cambio El voltaje La diferencia De potencial Es la resta Entre dos puntos Y no te olvides Que el voltaje Se puede medir En volt Ahí está Y acá Tenemos Aquí profe A la resistencia Eléctrica Y recuerda Voy a trazar Voy a trazar Voy a trazar una línea A ver un colorcito Verde Para que lo puedas Comprender mejor Ahí está Mira Vamos a trazar una línea ¿No? Pero mira Mira, mira, mira A lo que yo voy ahora Recuerda que para un voltaje Para un voltaje Observa acá Vas a tener que Una corriente eléctrica ¿De acuerdo? Para otro voltaje Vas a tener Otra corriente eléctrica Profe Y para otro voltaje Para otro voltaje Vas a tener Otra corriente eléctrica Y para otro voltaje Para otro voltaje Vas a tener Otra corriente eléctrica Muy bien Ah, o sea profe Para cada voltaje Yo voy a tener Una corriente eléctrica Así es Para cada voltaje Se va a generar Una corriente eléctrica ¿No? Muy bien Justo es lo que yo quiero explicar acá A ver, mira Observa 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 Vamos a explicar acá De esta forma ya Recuerda que para cada voltaje Para cada voltaje Vamos a tener una corriente eléctrica Justo estoy borrando Estoy borrando acá todito Para que tú lo puedas hacer a mirar Vamos a decir así Voltaje 1 Voltaje 2 Voltaje 3 Y voltaje 4 Para un voltaje 1 Vas a tener una corriente 1 Para un voltaje 2 Una corriente 2 Para un voltaje 3 Una corriente 3 Y para un voltaje 4 Una corriente eléctrica 4 Como tú te puedes dar cuenta En la figura En la figura Mira, date cuenta De que el voltaje Dividido Entre la corriente Debido a la dependencia lineal Todo esto ¿Cómo va a ser? Ah, profe Va a ser constante Claro, claro Tú te vas a poder dar cuenta De eso Ah, ya, profe Y esta constante Tip de proporcionalidad, profe ¿No? Para cada elemento resistivo ¿Ya? Y es igual ¿No te acuerdas? No te olvides Por favor Ojo A la resistencia eléctrica ¿Sí? Por consecuencia Por consecuencia Por consiguiente No consecuencia Vamos a decir Vamos a decir nosotros Vamos a decir nosotros De que el voltaje ¿Ya? El voltaje A ver, mira Por consecuencia Por consiguiente Es igual a la corriente Multiplicado por la resistencia eléctrica O sea, está constante Viene a ser la resistencia del conductor ¿Ya? Ojo Asumiendo que ¿No? Es constante la resistencia Chicos Y esta es la famosa Ley de Ohm El famoso Vir ¿De acuerdo? Donde las unidades Sabemos de que Mira, escucha bien El voltaje acá Se mide en voltios No te olvides El voltaje Se mide en voltios Ahí está Voltios ¿Ya? Volt La corriente se mide En amperios ¿Ya? En amperios Así solamente la letra A Voy a colocar la letra A Y la resistencia Se mide en Ohm Y el símbolo es una letra Omega ¿No? Muy bien Muy bien Y acá De acá chicos Muchos Muchos De repente Docentes ¿No? También algunos Alumnos Se van dando cuenta Y van diciendo Profesor Y si el voltaje Entre la corriente Es constante ¿No podemos ubicar acá Un angulito? Claro Mira Puedes acá ubicar un angulito Y puedes decir Que la tangente De este ángulo ¿Ya? La tangente De este ángulo ¿A qué viene a ser igual? ¡Ah! Ya me di cuenta Profesor La tangente Del ángulo Viene a ser igual A esa constante Entonces viene a ser igual A la resistencia Eléctrica De frente Tienes una grafiquita La tangente Del ángulo Se calcula Como la resistencia Eléctrica Bien Chicos Si entendieron Hasta acá Si entendieron Hasta acá Bueno Vamos Ya estamos claros ¿Ya estamos claros? ¿De acuerdo? Ahora Tú no vas a ver En los problemas Fue baterías De esta forma O sea Tú en los problemas No vas a ver Baterías De esta forma Y no sé ¿Qué es lo que voy a ver? Ah ya Lo que tú vas a ver En los problemas Justo voy a realizar Acá un grafiquito A ver Para que tú lo puedas Observar Mejor A ver A ver Mira Voy a realizar Un grafiquito Para que tú lo puedas Entender mejor ¿Ya? Para que tú lo puedas Entender mejor En los problemas En los problemas Vas a poder ver Si Un cuadradito De esta forma ¿Ya? Y en vez de colocar Todo ese foquito En vez de colocar Todo ese foquito Tú vas a observar Acá Mira Date cuenta Por favor Vas a observar Ahí está Esta resistencia Eléctrica Y en vez de observar Toda esta batería Grande ¿Ya? Esa batería Grande No Tú vas a observar Mira Dos barritas Nada más Una barrita grande Y la otra Barrita chiquitita Gordita ¿De acuerdo? Una barrita grande Y la otra chiquitita Y gordita Muy bien Ah ya profe Que bacán Y mira Recuerda Recuerda Pero ¿Qué significa La barra grande? Ah ya que Viene a ser el borne Positivo Y la barra pequeña Proceso La barra pequeña Viene a ser el borne Negativo ¿Ya? Y ojo Cuidado acá Mira Mira Tenemos a la resistencia Eléctrica Y acá Profesor Tenemos a la diferencia Potencial ¿Sí? Y como nos podemos dar cuenta Porque mira Imagínate que acá Tengas un puntito A ¿Ya? Acá tiene el mismo punto ¿Sí o no? Ahí está Pero este punto A Viene a ser positivo Y acá Y acá tú vas a tener un puntito Digamos que sea B Ahí está Y entonces mira Acá tenemos el mismo punto B Y este punto B Es negativo Entonces a la diferencia De potencial Se le llama voltaje Y el voltaje Viene a ser igual Escúchame bien El voltaje Viene a ser igual El potencial en el punto A Menos el potencial en el punto B Entonces Probe solar ¿Cómo se dibuja La corriente eléctrica? Bueno Te la muestro Te la muestro Por acá Mira Vamos a dibujar De esta manera Ahí está Chicos ¿Sí? Uy Creo que no ha salido muy bien Que digamos Vamos a usar una herramienta Para que pueda salir bien Este dibujito Uy A ver A ver A ver Ya sabes que Mejor así Ya para que La idea es que quede Lo más claro posible Y para que quede Lo más claro posible El dibujo siempre es bueno ¿Ya? Entonces mira Ahí está Entonces ya hemos dibujado Hemos dibujado El sentido De la corriente De la corriente de profecía ¿Horario o antihorario profesor? A ver A ver Analízalo Analízalo Hemos dicho Hemos dicho Que la corriente Va de más a menos Estamos diciendo Que la corriente eléctrica Va de más a menos Significa de que El sentido De la corriente eléctrica Es el siguiente ¿Ya? Entonces Este viene a ser El sentido De la corriente eléctrica Y nosotros dibujamos Ahí está Mira Ahí Muy bien Muy bien ¿De acuerdo o no chicos? Bien Excelente Por lo tanto ¿Qué podemos decir acá? Podemos decir De que el voltaje ¿Ya? El voltaje Sería igual A la corriente eléctrica Multiplicado Por la resistencia eléctrica ¿Sí? ¿Estamos claros? Excelente Mira Y ahora ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí está Muy bien chicos Listo ¿Estamos de acuerdo? Vamos a encerrar la ecuación ¿No? Bueno ya esa ecuación Ya la hemos visto Más a En la parte Hace unos minutos ¿De acuerdo? Pero siempre aclarando ¿No? Aclarando Porque en este caso Sería el voltaje AB ¿No? El voltaje AB Y el voltaje Como te vuelvo a repetir Como te vuelvo a repetir El voltaje Ya V Vamos a escribirlo ahí Mira Recuerda de que V A ver Recuerda de que V Por favor V V Viene a ser El voltaje Al voltaje Escúchame bien También se le conoce Como la diferencia De Potencial ¿Ya? Que eso quede bien claro El voltaje Viene a ser La diferencia De potencial Su unidad es el voltio ¿Ya? Ahora Ahora Recuerda de que I Ya sabemos I Profe Que es I I viene a ser La intensidad De corriente eléctrica No te olvides de eso I Se le conoce Como la intensidad Ya la conocemos ¿No? La intensidad Ahí está ¿Ya? La intensidad De corriente eléctrica ¿Ya? Chicos La intensidad De corriente De corriente De corriente Eléctrica Muy bien Bueno Y la También sabemos De que la unidad La unidad Viene a ser El amperio ¿No? Bueno chicos Ahí está Colocamos acá La unidad Que viene a ser El amperio Excelente Bien Ya habiendo aclarado Esta situación Ya habiendo aclarado Esta situación Mira que interesante De verdad ¿No? Que bonita De verdad Ahí está Todo Todo esto claro Chicos ¿Ya? Recuerda Por favor Recuerda Alguna duda Que tengas Siempre es bueno Parar de repente Un poquito el video E ir asimilando Poco a poco ¿Ya? E ir asimilando Poco a poco Bien Ya hemos aclarado Entonces esta parte Lo que es la ley De Ohm La ley de George Simon ¿Qué es R? Ah no te olvides De que R Viene a ser la resistencia Eléctrica R que viene a ser La resistencia Eléctrica Chicos Muy bien Ahora si Ahora vamos a hablar De algo que es Muy importante ¿Ya? Que es La conexión De las resistencias O sea profe ¿Para qué nos sirve La conexión De las resistencias Bueno Nos sirve a nosotros La conexión De las resistencias Para poder acoplarlas Justamente En las resistencias Para poder Conectar las resistencias Recuerda que se pueden Conectar en serie Como también se pueden Conectar en En paralelo ¿No? Entonces Eso es muy Muy bueno Eso es muy bueno Saber ¿De acuerdo? Que profe Si claro Imagínate Imagínate ¿No? Que tú de repente Estés tranquilo En tu casa Y de repente Tu mamá ¿No? O tu papá Se estén bañando Y de pronto Se maldora La resistencia De la ducha Y de pronto Tu mamá O tu papá No te dice Hijo Corre Comprame una resistencia Allá ¿Y de cuánto le pides? ¿No? Como tu mamá Sabe física Te va a decir Hijo Por favor Necesito una resistencia ¿No? De dos ohmios Uy Pero tú vas a la tienda Y te das cuenta Que el caballero No vende dos ohmios Solamente vende De cuatro ohmios ¿Qué haces? ¿Lloras? No Tienes que buscar La forma Porque si sabes Que no encuentras La solución ¿No? Tú no vas a llorar solo Te van a hacer llorar Entonces mira 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 Escucha bien por acá Escucha bien Primero vamos a ver La conexión En serie La conexión De las resistencias En serie ¿Ya? Luego vamos a ver La conexión De resistencias En paralelo Por ahora Solamente vamos a ver Lo que es serie Y paralelo Por ahora ¿Ya chicos? Entonces mira Por ahora solamente Vamos a nombrar Vamos a nombrar Lo que es serie Y paralelo Y para ello De repente Vamos a realizar Un pequeño dibujito ¿Ya? Más o menos Ahí está A ver A ver Ahí está Un pequeño dibujito Mira un pequeño dibujito De repente Claro teniendo en cuenta acá A ver A ver chicos A ver A ver Un ratito Bueno vamos a escribir acá Paralelo también Ya para tenerlo en cuenta Un pequeño dibujito Ahí está Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estamos claros Bien Mira Ojo Date cuenta Jovencito Vamos a dibujar ¿Ya? Vamos a dibujar De esta forma Primero Ya vamos a trabajar Con tres resistencias O dos Ya A uno siempre Le gusta trabajar Con tres Vamos a trabajar Con tres resistencias Vamos a colocar acá Tres resistencias ¿Ya? Mira 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 acá Con mucho cuidado Mucho cuidado Vamos a trabajar Vamos a trabajar Con tres resistencias Vamos a colocar Ahí está Una resistencia Ahí está Mira Dos resistencias Y vamos a colocar acá Tres resistencias ¿Sí? Vamos a colocar La resistencia Número uno La resistencia Número dos Y la resistencia Número tres Ojo Vamos a tener ahora acá Una batería ¿Ya? Una batería Recuerda que esta batería Por favor Y esto es muy importante Que tú sepas ¿Ya? Esta batería Va a generar Una diferencia De potencial ¿De acuerdo o no? Claro Esta batería A ver A ver Vamos a ponerle Un borne Que sea positivo Tú sabes que el grande Tú sabes que el grande Significa borne positivo Y el pequeño Y el gordito Ahí está muy bien Significa un borne negativo ¿Ya? Ahí está Muy bien chicos Entonces de esta forma Ya profe Para poder también Hacerlo de una manera Más didáctica Vamos a colocar un puntito A Y un puntito B Ya está Entonces acá también profe Sería el puntito A Así es el puntito A Y acá también sería de esta manera El puntito B Pero acá profe ¿Qué punto tenemos? Vamos a poner otros puntos Que sea M Y que sea N Ah Ya creo que te diste cuenta ¿No? Ya te diste cuenta por ahí Claro Al tener otros puntos Ya tenemos otra diferencia potencial O sea que para cada resistencia Va a haber una Va a haber una Una que Una diferencia potencial Diferente Y además Vamos a colocar la corriente eléctrica Que circula Para cada uno de ellos ¿Ya? Vamos a colocar ahí Esta mira La corriente número 1 La corriente número 2 Ahí está Y de igual forma por acá La corriente número 3 Mira La corriente 1 Chicos La corriente 2 Y de esta manera acá La corriente número 3 ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Muy bien Entonces ¿Qué más? ¿Qué más profesor? Ah ya recuerda Por favor De que en la pila El borne más grande Es el positivo Ya te dije Y el más pequeño El negativo Y el sentido de la corriente Sería el que tú vas a ver A continuación Viendo Bueno Ya habiendo aclarado Esos puntos chicos Ya habiendo aclarado Esos puntos Ahora mira Este tipo de conexión Su característica principal ¿Ya? Ojo Ojo ¿Cuál es profe? Es que la intensidad de corriente Evidencia la misma ¿De acuerdo? Ahora tu pregunta será ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente Solamente Ya vamos a resaltarlo ahí Un color de repente Para que se mire bien A ver Enaranjado Vamos a usar Mira Que la corriente eléctrica Tú ya sabes Que va a ir de más a menos La corriente eléctrica Tú ya sabes Que va a ir de más a menos Por favor Tú ya sabes Que la corriente eléctrica Va a ir de más a menos Ahí está Mira como sube La corriente eléctrica ¿De acuerdo? Excelente Y mira de repente Como baja La corriente eléctrica Muy bien Listo Entonces acá Tenemos a la corriente eléctrica Muy bien chicos Excelente ¿De acuerdo o no? Sí Tenemos la corriente eléctrica Que está subiendo Ahí está Listo de esta manera Como también la corriente eléctrica Que está bajando ¿Ya? Bien Profe Pero ¿Cuál es la característica principal? Ya te dije La característica principal En una conexión en serie Es que la corriente equivalente ¿Ya? La corriente total O sea la corriente total del circuito Es igual a quién Bueno Es igual Ahí está A la corriente Número 1 Es igual A la corriente Número 2 Y es igual A la corriente Número 3 O sea La corriente Pero son iguales Sí Las corrientes son iguales Las corrientes solamente cambian Cuando hay nodos ¿De acuerdo? ¿Qué es un nodo profe? La unión de varios cables Cuando tenemos unión de varios cables Ahí sí cambia Pero cuando no tenemos esto chicos No hay problema No te preocupes Así que mira Esta 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 ecuación Que estoy resaltando de color rojito Estoy encerrando Que hay color rojo Es la más importante Chicos ¿De acuerdo o no? Bien 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 Listo Ya aclaramos esto Ahora Profe ¿Y qué pasaría con el voltaje? ¿Es el mismo? No No Como tú te das cuenta Mira Hemos tenido que colocar un punto M Y un punto N O sea El voltaje acá Ya va a estar ¿No? Cambiando Claro Mira Estamos diciendo por acá Que el voltaje El voltaje aplicado En los extremos AB Viene a ser el voltaje Chicos Del voltaje número 1 El voltaje número 2 Y el voltaje número 3 Ah Profe En otras palabras Entonces Estamos diciendo de que El voltaje A ver A ver Mira El voltaje equivalente ¿Sí? Viene a ser igual a que Profesor Allá Al voltaje Número 1 Más el voltaje Número 2 Y más El voltaje Número 3 ¿Y por qué? Porque como tienes un punto A Y un punto B El voltaje total Se tendría que sumar La diferencia La diferencia de potencial Por el voltaje De AM Más MN Y NB ¿Te das cuenta? ¿No? Te das cuenta de repente por ahí Bien Bien chicos Entonces encerramos Este puntito Ya que es muy importante A ver Lo encerramos Ahí está Mira Vamos a encerrar también Y por último Y por último Ojo Acá Y no menos importante Creo que también Es el más importante Con el que siempre usamos Ojo Es que cuando nosotros Chicos Acá mira Por favor Date cuenta Tenemos Esta asociación en serie Nos vamos a dar cuenta De que profesor Allá Nosotros nos vamos a dar cuenta Chicos De que podemos De que podemos ¿Qué? Podemos Acoplar las resistencias ¿Y cómo? ¿Cómo? Ojo Recuerda que el voltaje Aquí es igual El voltaje 1 Sería la corriente Por la resistencia Voltaje 2 Corriente por la resistencia Voltaje 3 Corriente por la resistencia Claro Y como la corriente es la misma La podemos eliminar Por lo tanto Lo que yo voy a decir Ya de frente Que la resistencia Equivalente Va a ser igual aquí A la resistencia Número 1 Más la resistencia Número 2 Y más la resistencia Eléctrica Número 3 En otras palabras Estoy diciendo Que cuando estamos en serie Las resistencias Eléctricas Se van a sumar Nada más Es lo que estoy diciendo Chicos En palabras así sencillas Que cuando estamos en serie Las resistencias Se suman ¿Ya? Entonces por favor Nada más eso Ah ya profe Que bacán Estoy entendiendo Listo chicos Muy interesante Ahora mira Vamos a ver también La asociación de resistencias En paralelo Así como hemos visto La de serie También vamos a hablar ¿No? Poco a poco Poco a poco Así De la que es La asociación de resistencias En paralelo ¿Ya? Y como se muestra De repente ¿No? Como se muestra A ver a ver chicos Acá vamos a colocar Listo Ahí está Mira Ah ya que bacán Mira Y ahora vamos a colocar En paralelo A tres resistencias Tres Tres Estamos trabajando con tres Trabajamos con tres resistencias Entonces una A ver a ver Por acá más o menos Chicos La imagen Listo Ahí está Genial Genial Vamos a colocar acá Ahí está Mira Muy bien Entonces chicos Vamos a colocar acá Las tres resistencias ¿Ya? A ver a ver Para ello Para ello A ver mira Para ello ¿Sí? Vamos a colocar acá Una fuente de poder Muy importante Eso siempre Muy importante Ahí está Mira Muy importante Ahí está Muy importante La fuente de poder Ahí está ¿Sí? Y acá vamos a colocar Las resistencias Bien Mira Vamos a colocar acá La resistencia Muy bien Muy bien Entonces mira De esta manera Vamos a colocar acá Las resistencias ¿Ya? Excelente Ahí está Muy bien Entonces A ver a ver a ver Mira Excelente Vamos a colocar Tres resistencias ¿Ya? Tres de repente La imagen No está un poquito bien ¿Sí? No le he dibujado bien La resistencia Pero creo que sí se entiende Vamos a colocar acá Tres resistencias Número uno Resistencia Número dos Y la resistencia Número tres Y mira Acá viene el dato Que ya más o menos Yo te dije Recuerda que tú tienes Un borde positivo El que es el más grande Y un borde negativo Que es el más pequeño Entonces Mira cómo Vas a tener acá Un puntito A Otra vez Y acá un puntito B Y mira 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 Acá también tengo El punto A Profesor Acá también tengo El punto A Sí El punto A Mira Acá también el punto A Y acá el puntito B Y acá también el puntito B Oye Y mira Acá también el puntito B Ay ya profe Qué bacán Mira Y ahora tú te vas a dar cuenta Algo más importante De que la corriente Va a ir de mayor potencial No Ahí está Mira 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 cómo va Ahí está Pero mira Cuando entra a este nodo A esto se le llama nodo A la unión de cables La corriente Empieza a repartirse O sea Qué significa profe De que va a tener Una corriente 1 Una corriente 2 Y una corriente 3 No O sea La corriente profe Para cada uno Va a ser diferente Claro En este caso En lo que es paralelo La característica principal No es que la corriente Sea la misma ¿No? Como tú te puedes dar cuenta En la figura Esa corriente Debido a ese nodo Va a cambiar Ah ya profe Pero luego al final Estas corrientes Van a unir Claro Se van a unir Y van a regresar por acá Van a regresar por ahí Claro Y entra ahí nada más Entonces la corriente Va a salir del lado positivo Ahí está Mira Y luego va a entrar acá Ahí está Entonces Qué podemos decir entonces Bueno Que la corriente Si antes era la misma Pues ahora no Ahora la corriente Si no va a ser la misma Pero Pero si se va a poder sumar Así profe De verdad Claro Mira La corriente equivalente Va a ser igual A la corriente Número 1 Más La corriente Número 2 Y más La corriente Número 3 Es lo que chicos Nosotros vamos a decir Y mira Voy a encerrar Voy a encerrar Jovencito Esta ecuación Bien Listo Qué más profe Qué más podemos decir acá Bueno El voltaje El voltaje Cómo es Profe Se sumaba Porque había otros puntos Ahora no Solamente A y B Mira Si te das cuenta Cada resistencia Está entre A y B Allá Por lo tanto Qué podemos decir ahora Mira Podemos decir Ojo Escúchame bien acá Nosotros Podemos decir De que el voltaje El voltaje Chicos El voltaje Número A ver El voltaje Equivalente Va a ser Va a ser igual Al voltaje Número 1 Más El voltaje Número 2 Y más El voltaje Número 3 Que profe De verdad Si si mira De verdad De verdad Pasa esto Chicos Entonces Que en paralelo O sea Todo al revés De lo que es Profe No Las corrientes Si si Todo al revés Te das cuenta Ahora también De esta manera Vamos a hablar Chicos De lo que son Las resistencias Allá Si hablamos De las resistencias Vamos a decir Algo muy importante De que 1 Entre la resistencia Equivalente Viene a ser igual A 1 Entre la resistencia Número 1 Más 1 Entre la resistencia Número 2 Más 1 Entre la resistencia Número 3 Chicos Eso es lo que vamos A decir De acuerdo Profe Podemos encerrarlo Claro Claro Por eso decimos Cuando están En serie En serie Las resistencias Se pueden sumar Nada más Pero cuando estamos En paralelo En paralelo Chicos Hay que tener cuidado Ya que sería La suma de las inversas Uy Uy Profe Que quedo acá Listo Mira Vamos a A encerrar Vamos a seleccionar Recuerda que la primera parte Es serie Y la segunda Viene a ser paralelo Y para ello De repente Es muy importante Muy importante Hacer la diferencia Ya chicos Siempre es muy importante Hacer la diferencia Acá A ver A ver Mira Vamos Recuerda de que La primera parte Ahí está Todo esto Todo esto Viene a ser para Serie Viene a ser para Serie Lo escribimos Ahí está Mira Conexión en serie Ya Conexión en serie Y la segunda parte Y la segunda parte Que estamos viendo Que estamos viendo A continuación Viene a ser la conexión En paralelo Viene a ser la conexión En paralelo Muy bien Ya chicos Paralelo Bien Si entendieron Esta parte Por favor Chicos Si entendieron Esta parte Muy bien Entonces ya Lo demás Viene a ser fácil De acuerdo Lo demás Viene a ser fácil Pero ojo Como nota Como ojo Para que no te olvides Porque eso puede ser Pregunta de examen Así que Por favor Chicos Anótalo Anótalo Que profe De verdad Puede ser Pregunta de examen Si si Mira Imagínate Que tu vas a tener Ahora Ya Vamos a ponerlo así Mira 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 Ahí está Más o menos Chicos A ver A ver Observa Mira Ahí está Más o menos Vamos a colocar acá Que te parece Una resistencia Otra resistencia Otra resistencia Otra resistencia Y mira Punto 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 Hasta colocar acá Otra resistencia Si Otro cabecito Para poder ubicar La resistencia Mejor dicho A ver Ahí está Ahí está Vamos a borrar Y ahí está Que pasa si yo tengo Ya vamos a decirlo así Mira Que pasa si yo tengo De repente La resistencia Número 1 La resistencia Número 2 La resistencia Número 3 Y la resistencia N Que pasa si yo tengo esto A ver Mira La resistencia Número 1 La resistencia Número 2 La resistencia Número 3 La resistencia Número 4 Y la resistencia Número N Que es lo que se hace Bueno 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 Que es lo que nosotros Podemos hacer Considerando Ojo Ojo Si y solo Si Ya Acá Considerando Que es la batería Me estaba olvidando De colocar eso La batería Ahí está Chicos Colocando Acá Tenemos la batería Ahí está Muy importante Siempre la batería Ojo Considerando Y si Y si Y solo Si Las resistencias Por favor Tengan El mismo Valor Ya Tengan El mismo Valor Profe O sea Sea R A ver A ver Sea de repente Profe R R Sea R Sea R Y sea R Profe Algo así nos dice Claro O sea Que todas Las resistencias Sean iguales Si pasa eso De que todas Son iguales Entonces La resistencia Chicos Equivalente Así mira Vamos a decir Así Que la resistencia Equivalente Va a ser igual A quien A una resistencia R Entre Las que tenemos Si son N veces Ojo Si son N veces Ahí está De repente Aclarando esto Si son N veces Ahí está Muy bien N veces Entonces La resistencia Equivalente Sería Una Entre la cantidad Ya Por favor Me lo anotan Me lo anotan Luego encerramos Una burbujita Ahí está Porque esto es Como dato Ya como dato O sea Es proveedor ¿Qué significa? Si tengo en paralelo Digamos Diez resistencias Pero cada una Vale dos Ah ya Sería entonces Dos Entre diez Ya Pero si nosotros Tenemos Que tenemos Cien resistencias Pero cada una Vale Cien A cien Entre cien Uno Nada más Queda Ah o sea No tendría que hacer Uno más uno No tendría que hacer Esto De acuerdo De frente Nada más Ya chicos Entonces muy bien Espero que hayan comprendido Por favor Esta parte La segunda parte Electrodinámica Ya Nos quedamos hasta acá Con lo que es la segunda parte Electrodinámica Para luego continuar Con la tercera parte Por ahora Esta es la segunda parte Chicos Espero que hayan comprendido Muy bien Nos vemos Chau Chau